... Están llegando las candidatas y de este certame, de Showstar España, son 18 en total, cada una viene de una ciudad y están al título. Bueno, vamos a ir conociéndola, mientras que empieza una cosa y otra, pues vamos a ir conociéndola un poquito. Bueno, ella viene de Baleares, que tiene ocasión de hablar con ella. Hoy en la Fiesta de Blanco ya os vamos a ver a todas vestidas de blanco. Sí, exacto. Marina Rosselló. Y tú ya eres Miss Baleares, ahí en tu tierra. Exacto, sí. Ya hace varios años y ahora otra vez. ¿Y cómo fue tú estar aquí en el mundo de la moda, de las dos modeles? ¿Cómo te convenció a ti este mundo y cómo te atrajo hasta llegar? Bueno, pues la verdad que es una afición que tengo desde muy pequeñita, ya por parte de mi familia y bueno, ya actualmente disfrutándolo a tope y la verdad que me encanta. ¿Has conocido ya a todas las compañeras, a todas las candidatas? Bueno, todavía han faltado algunas por llegar, que estarán a llegar ahora ya, pero el resto sí. Bueno, de las que ya has conocido, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te parecen muy buenos rivales? Bueno, claro, estamos aquí todas y la verdad que hay bastantes rivales. Están preparadas para las preguntas y para todo, ¿no? Y para luchar a tope. Y para disfrutarlo, ¿no? Lo más importante. Mira, pues muchas gracias y que tengáis suerte. Gracias. Bueno, vamos a conocer una cordobesa que dice que las mujeres más bellas son las de Córdoba. ¿Cómo te llaman? Victoria, Victoria Murcillo. ¿Tú desde cuánto llevas en el mundo del actosmo, de la moda, de la pasarela? Llevaré dos años y estoy muy ilusionada, puesto que esto me va a suponer un impulso en mi carrera y la verdad que tengo muchas ganas. Pero Córdoba está muy cerquita de Marbella, me imagino que ya conocías Marbella. Sí, ya lo conocía, lo que pasa es que yo vivo en Valencia, estoy estudiando allí, entonces llevo un viaje largo y se notan las horas de viaje. Pero bueno, nada, muchísima ilusión y a por todas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres triunfar en este mundo? Sí, yo creo que ese es el objetivo de todas, pero yo quiero aprender, absorber todo lo que pueda, crecer, absorber en definitiva. Y nada, si al final no puedes surgir en una carrera brillante, por lo menos llevarme todo lo bueno que pueda. Bueno, nosotros en otro certamen hemos asistido a lo que es la prueba de talento. ¿Os habéis preparado también para demostrar vuestras cualidades, además de ser muy guapas y muy altas? Sí, yo lo que, el talento que dije que tenía era boxear. Yo practico boxeo desde hace tres años y grabé los vídeos y nada, me considero que es un talento distinto y quería enseñarlo. Bueno, cuidadín con la cordobesa, que entra muy fuerte, con guantes de boxeo, aquí a competir, duro, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias. A ti. Bueno, también habéis visto de Valencia, también una ciudad preciosa y que no solamente es conocida por sus arroces maravillosos, sus parillas, porque fijaros, ¿no? Es ya seguro que ha sido fallera, ¿no? Hace poquito, ¿no? Seguro, seguro tu tierra. La verdad que no. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Gema Torres y, no, la verdad que no he sido nunca fallera, pero me encanta la fiesta. La fiesta sí que la vivo, pero no como fallera. Yo es que ya te estaba imaginando con ese traje espectacular, pero bueno, también está espectacular hoy con tu traje blanco. Bueno, vosotros os conocíais entre todas o no, no conocéis ninguna. Cada una viene de un sitio diferente. ¿O ya habíais compartido algún otro certamen o alguna cosa relacionada con vuestra profesión? No nos conocíamos ninguna. Bueno, yo personalmente no conocía a ninguna. Y bueno, poco a poco ahora vamos llegando a las habitaciones y ya nos vamos conociendo, pero yo no conocía a nadie. ¿Te estás estudiando o te estás preparando para este medio? Sí, sí. A ver, estudio administración y finanzas y lo compagino con el mundo del modelaje y trabajando también. ¿Qué es lo que te da más miedo de las pruebas que os hace? Quedarme en blanco. Quedarme en blanco, sí. ¿Qué has preparado para la prueba que hacen del talento? A mí me encanta esa prueba, porque la verdad que no han sorprendido a muchas chicas. Pues a ver, la prueba del talento yo no la voy a presentar, porque mi prueba de talento era montar a caballo, a competir en Doma Clásica. Entonces, claro, no me pueden traer un caballo. Pero yo presenté mi vídeo montando a caballo, representando como si fuera una competición. Me imagino que tenías el título también de Miss Valencia. Sí, sí. ¿Algún otro título más? No, Miss Cabello Bonito. Ah, pues de verdad que es precioso. Bueno, pues suerte a todas. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Pedro Moreno, propietario de El Guiño, junto con su hermano también y otro socio. Bueno, pues es un sitio emblemático aquí ya, muy conocido, desde que hicieron el boulevard. Y ya está todo preparado para recibir al actosmo de cada una de una ciudad diferente. Y bueno, Pedro, qué bonito lo has puesto todo para recibir a estas auténticas, preciosidades, guapas, inteligentes. Bueno, es que no le faltaba nada a estas chicas. La verdad que sí. Bueno, buenas tardes. Sí, estamos todos preparados aquí para recibir a estas chicas que se están preparando para este próximo domingo, pues en Madrid. Y de haber una selección de ellas para poder acudir a eventos internacionales. Y bueno, aquí hoy en El Guiño va a ser el pistoletazo de salida, ¿no? Y bueno, todos los años junto a Herminia Lobón, que es la representante aquí en Málaga de Showstar, pues colaboramos y bueno, ya vamos a ver qué resulta esta noche. Tiene buena pinta. Bueno, realmente aquí en la costa también se ve mucho del turismo, ¿no? Que se lleven este buen concepto de la cena que le voy a ofrecer esta noche, de este paisaje. Aquí tenemos buen tiempo, me decían que su ciudad estaba lloviendo. Yo creo que también va a ser importante para fomentar lo que es el turismo aquí en San Pedro, ¿no? Evidentemente. El Guiño es un escaparate, ¿no? Como toda la Costa del Sol, para demostrarle al turismo que somos un punto muy importante, no solo de España, sino de Europa y del mundo. Y bueno, todo este acontecimiento que desde San Pedro, los empresarios que ahora estamos un poco saliendo, queremos dejar de ser esta ciudad dormitorio. Y que, bueno, poco a poco se conozca también a San Pedro. Somos Marbella, evidentemente, pero bueno, San Pedro empieza a demostrar que también tiene capacidad para atraer este tipo de eventos. Que creo que son muy importantes para San Pedro. Sí, la voy a adelantar un poquito, yo soy mocotilla. ¿Qué comen las bellezas? ¿Qué es lo que comen las bellezas que están tan guapas? ¿Qué las has puesto esta noche? Bueno, hoy le hemos preparado un menú basado en las delicateses que podemos aquí degustar en el Guiño, ¿no? Son platos preparados y elaborados por nuestro equipo de cocina. Va a ser una cena un poco informal, en plan picoteo, pero bueno, va a llevar un poquito de todo. Las Top Model se cuidan mucho, pero hoy intentaremos que disfruten un poco de todos los sabores. Y bueno, va alguna cosita un poquito pasado de colorías, pero esperemos que les guste. Comida sana, basada en la gastronomía mediterránea, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por supuesto, el Guiño es un Guiño a Andalucía. Es un Guiño a San Pedro y un Guiño a Andalucía. Muchos productos andaluces, pinos andaluces. Y sobre todo, unos platos basados en la gastronomía andaluza. Correcto. Muchas gracias. Enhorabuena a portapuesta también por esta chica que viene encargada de ilusión. He hablado con algunas de ellas y traen una ilusión grandísima de estar aquí en Marbella y de poder optar a este título. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, saludamos a Herminia Lobo y también le damos la enhorabuena. Felicitamos por su lucha constante como una mujer empresaria, trabajadora y además apostando por fomentar San Pedro. Con las dos modes que vienen de todas las ciudades, pero que también esto para San Pedro es importante porque se alojan aquí, comen aquí. Y es una auténtica puesta en marcha enfocada hacia el turismo también. ¿Qué tal, Hermina? ¿Cómo ha sido organizar este certamen? ¿Qué edición es? Bueno, yo llevo, yo con Showstar, este es mi tercer año, aunque Showstar ya lleva bastante más tiempo, pero bueno, para mí es un orgullo poder decir que traigo a mi pueblo, bueno, todas estas bellezas, así que tú sabes que yo estoy encantada de que estén aquí. Sí, es verdad, que además tú con tu escuela de modelo y todo, siempre has mimado mucho a esas niñas con esta ilusión. Defírenme un poquito de dónde vienen cada una de ellas, porque he conocido a tres, he conocido a la cordobesa, a la valenciana y a la de Baleares. Cuéntame de dónde vienen el resto. Bueno, son 18, vienen de Las Palmas, de Canarias, vienen, yo creo que ellas te lo van a decir así rapidito. Son 18, 18 provincias en total de España, sí. ¿Cuál es el programa que tenéis para este certamen? Bueno, hoy hacemos la presentación oficial, cada una de ellas hoy se va a presentar y mañana tienen la salida de la regata del Intercontinental en Marbella, en el Puerto Deportivo. Después pasarán, creo que comen en Plaza de los Naranjos, después también tienen visita en Puerto Banús, en Arroz Café y en Gaucho, como siempre, que también es uno de los patrocinadores nuestros que cada año nos acompaña. Y bueno, después el sábado nos vamos ya para Madrid, que tienen que ensayar, prepararse, descansar un poco, que no sé si les dará tiempo, porque el día 30 tenemos la gala nacional allí en Madrid, en el Hotel Intercontinental. Yo creo que están todas muy preparadas y mentalizadas, además, a pasar todas las pruebas que le pongáis. Yo creo que sí. Así que ganen la mejor, ¿no? Tenemos que decirlo. Sí, claro, claro, que ganen la mejor. Lo importante es que lo disfruten mucho, que ya han llegado hasta aquí, que yo creo que para todas será importante, para cada una de ellas será muy importante estar aquí. Bueno, yo me voy a repetir, que ya lo he dicho varias veces en estos días, que por favor, que miren en directo, vamos a tener la gala este año en directo, y que bueno, que nos busquen en Facebook, el enlace, porque van a poder verlo, aunque no estén allí con nosotros, yo sé que estará vuestro corazoncito y que nos apoyen, claro, apoyando, apoyando. Gracias, mina, y enhorabuena. Gracias a vosotros. Hablamos también con el señor Osorio, aquí de San Pedro de Alcántara. Señor Osorio, buenas tardes. ¿Qué supone para Marbella, San Pedro de Alcántara, este tipo de eventos? Bueno, pues yo creo que siempre está bien, ¿no? Que San Pedro sirva de trampolín también para este tipo de eventos, agradecer también, en este caso, al Guiño, a la familia Moreno, a el que sea el segundo año, el que apueste por este tipo de eventos también. Chicas que estamos viendo aquí, ¿no? Detrás, ¿no? Mujeres tan guapas con esa estatura, ojalá, ojalá, como ya he dicho en otros sitios también, pues que pueda ser un trampolín, que algún día sea un referente y diga, pues mira, mis comienzos fueron en San Pedro de Alcántara, ¿no? Que empezamos en aquellos eventos que se hacían y ojalá, ojalá sea así y siempre viene bien, en este caso para todos, para las chicas, para el pueblo en sí, que siempre genera movimiento y, por supuesto, bueno, pues agradecerle, como digo yo, a la familia Moreno, que sea el segundo año y que sean muchos más también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.